La industria del anime no es particularmente amigable con los involucrados, principalmente con los estudios de animación, ya que a veces resulta una moneda al aire el hacer una adaptación o dedicarse a hacer una obra original. Esto debido a que las tendencias del mercado cambian de una manera constante, y en general aunque estés haciendo una adaptación, nada te asegura que la contraparte animada sea el agrado de todos, o que se logre trasladar todo el material original de forma íntegra, tomando en cuenta que al ser una adaptación, algunas cosas suelen cambiarse o perderse en el proceso. Los que más terminan sufriendo son los estudios o casas animadoras, ya que por más que lleven una buena racha de obras, un paso en falso puede significar que el estudio entre en números rojos, y esos terminen entrando ya sea en venta o disponibles para adquisición, o directamente desaparecer de la industria. En este video repasaremos algunos estudios de animación, los cuales estuvieron en algún momento en bancarrota, y si pudieron salvarse o terminaron desapareciendo. Sin nada más aclarar, empecemos. Fundado a principios de los años setentas, Madhouse es un estudio que hasta el día de hoy ha cosechado un gran éxito con obras como Death Note, la segunda adaptación de Hunter x Hunter y demás obras. Pero no todo ha sido color de rosa para el estudio, ya que en el año 2011 terminaron oficialmente en bancarrota. Debido a ello, Madhouse dejó de ser un estudio completamente independiente, y pasó a ser propiedad de Nippon TV. Bueno, no compraron todo el estudio, pero tienen el 85% de la compañía, por lo que técnicamente Nippon Television pues son sus dueños. Esta compra no es algo aleatorio, ya que la cadena había entablado buena relación con el estudio en años anteriores, debido a que se habían encargado de transmitir varios animes del estudio. En general, la noticia de la quebra del estudio fue algo de lo cual no se quiso hacer mucho ruido, y hasta el día de hoy Madhouse sigue operando. En ese mismo año, el presidente del estudio dejaría su cargo para terminar dirigiendo el estudio MAPA. Este es quizás uno de los casos más recientes. El estudio ARMS fue fundado en 1996. En un primer momento, era un estudio de apoyo que trabajaba de la mano con Estudio Pierrot, pero a su vez también se encargarían de producir animaciones para adultos de la mano de Pink Apple y Green Bunny. Aquí hay algo curioso. Dentro de la historia de este estudio, como mencionaba antes, ellos se encargaron de producir animaciones para adultos bajo el nombre de ARMS, pero para no desmeritar el prestigio del estudio, terminaron utilizando otros nombres dentro de la industria de la animación para adultos, a pesar de ser las mismas personas. Entre los nombres que utilizaron se encontraban Dandelion, Triple X y Gario Studio. Las cosas irían bien para el estudio dentro del primer lustro de los años 2000, ya que para el 2004 dejarían de ser únicamente un estudio de apoyo, ayudando a otros estudios y empezarían a animar cosas enteramente ellos, y empezarían con un hentai, pero posteriormente dejarían esa faceta de lado, pasando a ser adaptaciones como la de Elfenlaid, la cual fue polémica tomando en cuenta los cambios que ésta hacía la obra en general, pero sobre todo el desenlace que tenía. Siendo una de sus obras más recordadas la adaptación de Queensblade e Iquitosen, siendo Iquitosen Western World, una de sus últimas o su última obra. Las cosas empezarían a pintar feas para el futuro del estudio debido a que por una reestructuración dejaron de lado el nombre ARMS y pasaron a llamarse Common Sense en el 2017, y para el 2019 sería Common Sense los que ante la Tokyo Shoko Research declararían su bancarrota y por ende su cierre. Fundada a principios de los años 2000, para ser más específicos en el 2002, este estudio nació con el objetivo de hacer obras originales, dejando en sus inicios las adaptaciones de lado. Lastimosamente unos pocos años después se darían cuenta de lo arriesgado que resulta ser únicamente proyectos originales, siendo esa la razón por la que en el 2009 empezarían a realizar adaptaciones. Siendo la primera que marcaría este nuevo enfoque del estudio Seikino Blacksmith, desde su fundación el estudio siempre fue uno que intentó luchar contra corriente no dejándose llevar por las tendencias de la industria, marcando su propio camino. Y es que para inicios de la década del 2010, dentro de la industria había dos grandes tendencias, el ecchi y el moe. Y si bien el primer elemento estaba presente de alguna manera en las obras de Mangloc, lo cierto es que terminar yendo contra las tendencias de la industria terminó sepultando la vida del estudio. Ya que este terminó cerrando en el 2015, no precisamente en las mejores condiciones. Ya que en ese año un director de animación del estudio empezaría un hilo en Twitter en donde mencionaba que la compañía se encontraba en bancarrota y que sin previo aviso habían empezado a despedir empleados y no les habían dado su liquidación. Adicional a ello, los que quedaban dentro de la empresa tampoco les habían pagado varios sueldos. Él no fue el único en pronunciarse debido a que otro director de animación y un escritor se sumaron haciendo tweets al respecto de la situación y todo terminaría por confirmarse en el momento en el que la página oficial del estudio al querer ingresar marcaba un error y posteriormente el dominio será adquirido por una firma de abogados en Norteamérica. Este es de los estudios que menos tiempo de vida ha tenido. Fundado a principios del año 2013, el estudio solo trabajó en 5 proyectos animados, contando ovas y películas, siendo quizás uno de los que menos proyectos tenía bajo su brazo. Los rumores de su cierre empezarían en el año 2015, a mediados, esto porque ya habían crecido los rumores con respecto a que el estudio había recurrido a la Tokyo Shoko Research para declararse oficialmente en bancarrota. Este trámite termina durando unos cuantos meses después de cierta investigación, por lo que no había técnicamente nada oficial. Finalmente el Tokyo Shoko Research terminaría declarando oficialmente al estudio en bancarrota y es que antes de eso, la cuenta de Twitter oficial del estudio había desaparecido y posteriormente su sitio web. En medio del cierre del estudio se encontraba la película Fractime, siendo este su último trabajo y a pesar del cierre, el estudio se encargó de hacer todo para que la película fuera terminada y estrenada. Bueno, viéndolo objetivamente le salía mucho más barato terminar la película que aventarse todos los problemas legales por no poder completarla. Este estudio técnicamente no está en quiebra, pero sí, si buscas información de él, en realidad te darás cuenta de que no existe alguna noticia o algo así que indique problemas del estudio tanto a nivel financiero como a nivel administrativo. Ni siquiera existe un reporte del Tokyo Shoko Research, pero es que desde hace aproximadamente el año 2012, el estudio no ha trabajado realmente en nada, ni en una adaptación propia y tampoco ha servido como estudio de apoyo. Por lo que mi teoría es la siguiente, el estudio hoy en día no opera y todos los trabajadores se encuentran bajo el brazo de Production IG, los cuales son los dueños de este estudio, pero por cuestiones administrativas o de algún otro índole, no se ha dado a conocer realmente qué pasó con esta casa de animación. Al igual que ocurrió con Matt House, el estudio Hado Film Maker sí estuvo en bancarrota, pero fue salvado de alguna manera, aunque hoy en día no conserva el mismo nombre. Pero bueno, este estudio fue fundado por ex trabajadores de Toy Animation por allá de 1993. Y entre parte de sus obras se encuentra cosas como Kaleido Star, Skip Beat y toda la saga de Aria. El estudio se mantuvo a flote durante un rato por su cuenta, funcionando tanto como estudio de apoyo como uno completamente independiente que se encargaba de hacer sus propias adaptaciones. El problema es que algunas de sus obras no eran particularmente éxitos, si bien tampoco eran fracasos, el estudio terminó yéndose en picada en el 2009, pero antes de su bancarrota oficial, este fue absorbido por la compañía T.E.O. Animation Inc. Haciendo que el estudio no desapareciera a un nivel de estructura, pero a nivel comercial sí, porque el nombre dejó de ser utilizado en el año 2009. Formando el estudio T.E.O. Animation Inc., el cual terminaría atendiendo tanto a Hado Film Maker como otro estudio conocido como Yumeta Company, aunque este último terminaría siendo el que se quedaría como nombre comercial, trabajando como estudio de apoyo con cosas como Tokyo Mew Mew New y la primera y la segunda temporada de Moonloof Alternative. Quizás la obra más famosa de este estudio sea Katekyo Hitman Reborn, y es que al igual que como ocurrió con Hado Film Maker, este estudio no cerraría como tal, sino que antes de terminar en bancarrota oficial, terminaría siendo absorbido por otra empresa. En el año 2006, Arlat fue adquirido por Marvelous Entertainment, empresa a la cual se dedica al desarrollo de videojuegos, y es que el estudio desde el 2006 terminaría desapareciendo del mapa en contratrabajos de animación. Por lo que se pueden concluir dos cosas, la primera es que el estudio terminó siendo utilizado únicamente de manera interna, y pues todo lo que es producido por ellos, pues se ha distribuido bajo el nombre de Marvelous Entertainment, o que apenas al ser comprado fue desmantelado y se dedican a otras cuestiones internas dentro de la compañía antes mencionada. Si bien varios de estos estudios terminaron corriendo con más suerte que otros, lo cierto es que se demuestra que cuando se trata de números y ganancias, basta muy poco para terminar en números rojos en la industria de la animación japonesa. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte, y nos vemos en la próxima. Adiós.